Así es, llegando, vamos a conocer ahora un poco que hay acá en Fibela. El año pasado estuve presente, estuve desfilando también, así que este año estoy viendo invitada. Entonces conoceremos todos los stands. Así es, vamos a conocer un poco porque realmente hay cantidad de stands ahora, pero vamos a ver, mira la cantidad de gente que hay. Bueno, estamos haciendo una activación, estamos haciendo un diagnóstico de acuerdo al tipo de cabello que tiene la persona y eso le recomendamos, una cualquier línea de la línea Pantene para que pueda usar en casa. Luego pasa lo que es el área de lavado, donde se le aplica una ampolla y se le deja tres minutos para que pueda probar cómo es la línea Pantene de tres minutos de los cáteres. Luego pasa el área de peinado que estamos ahorita haciendo, ¿no? Realmente hay diversas marcas reconocidas, incluso acá me he encontrado con ya marcas que yo uso, como Unique, uso diversas marcas también, Thermosell, que es una de mis autofizadoras de Miss Perú. Así que nada, estoy feliz de que estemos acá. Mira, Magnesolta que también lo tomo, que es bueno para la salud. Así que acá encontramos a diversas, diversas marcas y diversas cosas que realmente nos ayudan para nuestro cutis, nuestro cabello, absolutamente todo, ¿no? Nosotros vendemos productos para tratamientos faciales, corporales, cuidado de manos, pies y cabello. En este caso, para ti, una crema para una piel joven, que sería la quinoa y miel, que es una crema hidratante. O una cremita para manos, que esa sí la puedes utilizar. Ahora, vamos a probar. Sí, frutaña. ¡Qué rico, huele! ¡Qué rico, huele! ¡En serio! Yelavé, nativo. ¡Qué orgullo peruano, viste! Realmente muy bien, mira, acá ves la... Esta es para el rostro. Para mí, sí, pero es una línea oficial, es una línea general, es una línea general, es una línea para pies y manos, para pies y manos. Mira, acá las chicas bellas también. De Yelavé. De Yelavé, nativo. Nombre interesante, ¿eh? Continuamos entonces este recorrido que estamos haciendo acá en Fibela, y nos vamos a Saison. ¿Tú has un chat? Yo, claro, yo he hecho fotos para Saison, yo he sido modelo para Saison, y realmente, este maquillaje, esto es maquillaje más para niñas, casual, adolescente, y realmente son los maquillajes A1, realmente. Hay unos colores súper vivos. ¿Y qué mejor acá en Saison? ¡Entramos Saison entonces! Así es. Claro que sí, salí en los catálogos de Saison, así que acá está uno de los oficiadores, que en realidad son maquillaje para adolescentes, jóvenes, señoritas, como puedes ver, las están maquillando, retocando siempre, empezando desde la base, ¿no? ¿Y nunca has participado en la chica Saison? No, no participé, pero siempre he sido modelo para la revista. Bien, continuamos nosotros este recorrido, ahora nos vamos a Essica. ¡A Essica! Esto ahora ya es como para mí, maquillaje, tú sabes. A una Miss Perú también, podemos usar un poco de Essica. ¡Ay, mira, que me encuentro acá! ¿Qué se me encuentro? ¿Cómo están? ¿Tú has maquillado, Lucía? Claro que sí, él me maquilló también cuando salí en televisión, Canal 9, acá sabroso. Muy bien, Kika sabroso, así es. Claro que sí, he trabajado con ella, con su hermana, con su mamá, he grabado con su mamá. Hay una secuencia de maquillaje, ¿te acuerdas? Que era tipo maquillaje militar, así que en Essica tú encuentras todos los colores, realmente, así como te mencioné, Essica es una tendencia más juvenil y Essica además mujer, más... ¿Te lo puede explicar acá al experto en belleza? Bueno, la tendencia para esta primavera, verano, es a Essica que se lanza con todos los colores morados, lilas y todos los colores que tengan un punto de azul, o sea, un tono mar, más o menos, en todos los colores. El azul, turquesa, celeste, corales, naranja, van a estar en toda moda en esas... Sí, porque tú sabes que ahora estamos en el mes de la primavera, entonces los colores encendidos, llama mucho la atención, ahorita le están poniendo a la modelo un color amarillo con verdecito, es un color encendido para esta temporada de la primavera. Todos los tonos neón también, tanto en el calzado como en el maquillaje, para esta temporada, todos los colores que sean fuertes, con fuertes, van a marcar en esta temporada. Acá tenemos el modelo perfecto para esta línea level para hombres. Nueva edad del año, level para hombres, a los hombres les costó mucho empezar a usar productos, pero actualmente, ya mira como lo ves aquí al hombre guapísimo, se cuida la piel, entonces hay un producto adecuado para cada edad, tipo de piel, y ahora para los hombres, que en realidad tienen la piel un poco más gruesa nada más, y les cuesta comenzar a usar cremas. Ahora el color, el aroma, todo es especial para ellos, y a los hombres lo que les interesa es que no les brille la cara. Voy a usar un jabón especial para hombres, y lo aplicamos, pero es específico para hombres. Él les imaginaba que iba a recibir ese tratamiento facial, y pues mira, te vas con tu tratamiento facial gratis. Lo más importante es que a las mujeres nos gusta ver a los hombres, cuidado, no, ya no se usa eso de que el hombre debe ser feo, peludo y apesoso, eso ya no va, tiene los aromas. ¿Ahorita qué le estás echando? ¿Jabón? ¿Jabón? Esto lo enjuagamos en la casa, lo enjuagamos en la casa con agua directamente, yo lo voy a enjuagar con algodón en la agua. Es una loción tónica que equilibra el pH de la piel y le ayuda a cerrar los poros. Es como si fuese un aftershave, pero en toda la cara. Nosotras las mujeres también usamos eso, usamos lo que es primero limpieza, después lo que te echas es tónico, que es como que limpia más profundo tu piel, y de ahí viene lo que es hidratación. Terminaste bello. Este es una de las máquinas de Hermosel Carboxyterapia, yo en realidad me hago esto, son como un tipo de inyecciones que te pones o si no unos masajes y te hace reducir la cintura. Todas las mises nos preparamos acá en Hermosel. Nosotros como constructores de los cuerpos más bellos del universo somos fabricantes de esta tecnología. Llevamos nueve años preparando a Miss Venezuela y ahora cumplimos dos años preparando a las mujeres más bellas de Perú. Tenemos diferentes tecnologías que van enfocadas desde tratamientos faciales y corporales, reducción, lifting, celulitis. Pues no, yo contenta, feliz de venir acá a conocer un poco, tú sabes que la belleza y que más en una de mis Perú importa bastante, así que me he informado, he cogido unos tips para mí misma en realidad, así que a cuidar la piel y a cuidar el cuerpo también.